Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de la Ruta de las Ferias, el primer capítulo del mes de diciembre, acá en la ciudad Osorno, desde la Feria Pedro Guirra Cerda. Vamos a comenzar el capítulo de hoy día por calle Fernández, esquina Recabarren, para que se ubiquen. Y la entrada principal, obviamente, de la Feria Pedro Guirra Cerda es por Lynch, ¿ya? Así que esta es como la entrada secundaria. Recuerden que la Feria tiene cuatro entradas, por Cruz de Lynch, por la Plaza Pedro Guirra Cerda, por Recabarren y por César El Silla. Vamos a ingresar inmediatamente a la Feria para comenzar el capítulo de hoy día. Está agradable la temperatura, está nublado, no hace frío, está corriendo un poquito un viento heladito. Y, obviamente, acá en la cámara está la Ginky. ¿Cómo estás, Ginky? Muy buenos días. Hola, feliz de estar de vuelta. Hace un día agradable, ¿cómo dices tú? Está nublado, pero calentito. Es como especial para salir a comprar las cositas para la semana. Como siempre, recordarle a la gente que nos inscriba desde dónde nos está viendo y si ambos micrófonos se escuchan bien, así podemos compartir todas sus dudas, preguntas, consultas. Escriban nomás en los comentarios. Fantástico. Mira, vamos a comenzar acá porque quiero ver acá. Tengo una papa bonita. Hola, buenos días. Estamos con las papas nuevas y esta es una papa tipo submarino. Aquí tenemos una papa tipo submarino. ¿Cómo estás, amigas? ¿Buenos días? Bien, buenos días. Bien, buenos días. Un gusto verlo. Igualmente. Me agradece por su publicidad que nos da a los otros. No, está bien. Para eso estamos acá, para que ustedes puedan vender todas sus cositas, ¿verdad? Y para que la gente, obviamente, prefiera la feria por un tema de valor, de calidad, de excelencia de producto versus otros comercios, a lo mejor, que van a estar vendiendo. Cuéntanos un poquitito tú qué tienes acá el día de hoy día y los precios. Bueno, como siempre, todo el año he mantenido el cilantro a 500 pesos. Invierno y verano he mantenido el stock. Y 500 los perejiles, 1.500 las arvejas, 500 las chalotitas, a 1.000 aquí las lechugas. Tienes dos tipos de lechugas, mira, muéstranme las lechugas. Ahí levanta una lechuga. Esta es la española, mira. ¿Ya? Española, una reina de mayo. Reina de mayo. Pero a la española general se le llama española esta brerazzi. Y aquí tenemos la marina. Eso. Que es muy buena esta lechuguita igual. Es más suave. Sí. ¿Y a cómo están? A 1.000 pesos. ¿Cuálquiera de los dos? Cualquiera de los dos. Fantástico. ¿La española o la marina? Sí. ¿La marina o la española? Sí. ¿A Luca? A Luca. Perfecto. ¿Y qué estáis tomando el desayuno? Sí, no, un quesito que me metió mi vecindita aquí en las quemas, mira. Un queso exquisito. Es exquisito, se lo recomiendo. ¿Se lo recomienda? Sí, muy bueno. Tiene sequito y fresquito, está muy bueno. Fantástico. Muchas gracias, Megazo. Que tenga un bonito día. Vamos a ver entonces, pues veamos la recomendación del queso. Viene desde cercana a la recomendación, literalmente, a menos de un metro y medio. Estábamos acá y nos dijeron que eran quesitos de las quemas. Los de allá son los de las quemas. Ah, esos son de la poza. Ah, ¿se equivocó él? Sí. Ah, mal, 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 mal mensaje. Pero bueno, este es de la poza y ese es de las quemas. ¿Y a cómo tiene el de las quemas? A cuatro. ¿A cuatro lucas? Sí. Perfecto. ¿Y los hueitos acá en poquete que hay? A dos mil ocho. ¿Y qué tiene hierba ahí abajito? Esto hierba, esto hierbabuena y manzanilla y eso. ¿Y la hoja grande qué es? Es esto matico. Ah, perfecto. ¿Y menta tiene ahí un poquito ahí abajo, no? No, menta no, o sea, ya un poquito. ¿Esta? ¿Esta hierbabuena? Sí, la hierbabuena. ¿Y esa? Este son plantas de tomate. Tomate cherry. Yo estaba clarito. ¿Viste? Ahí tienes plantas de tomate. De tomatito, sí. Fantástico. Muchas gracias, tía. Gracias. Entonces, esta es lechecita de la poza. Bueno, es de vaca, pero el sector la poza, ¿verdad? Y el queso. ¿Cómo tiene el queso, tía? A cuatro lucas al kilo. ¿Cuatro lucas al kilo? A cuatro lucas al kilo. ¿Estaba barato? Darato. ¿Cuatro lucas al kilo? Y fresquito se ve. Sí, mirá. Y la prueba de la priete, blandito, fresquito. Está muy rico. Gracias. Gracias. Bueno, es su queso, ¿no? Sí, pues. Bueno, va a decir que es malo. No. No, buen queso. Oye, ¿cuánto pesa una de estas piezas? Más o menos. Así como si a cuatro lucas al kilo. A ver, este, por lo menos le sale cinco mil quinientos. Cinco mil ochocientos ochenta y dos. ¿Eh? De como cinco kilos doscientos, mamera. Fantástico. Álvaro, este es el quesito que se deja madurar. ¿O no? No sé. ¿Este se puede dejar madurar? Sí, po. ¿Sí? Sí, po. ¿Alguno le gusta así fresquito? Sí. La gente lo come así fresco. Perfecto. ¿Cómo se deja madurar? Cuéntenos un poquitito para que a lo mejor alguien quiere venir. Se dejaron una zaranda nomás para que bote el suero. ¿Es una qué? En una zaranda. O si no, se dejan encima de alguna cosa para que bote todo el suero y ahí se empieza a secar. Ah, perfecto. Ya, ok. Y ahí se empieza a hacer la vuelta para el lado y se seca. Fantástico. Súper bien. Muchas gracias. Cuatro, Lucas, entonces el quilo. ¿Tu nombre cuál es? Delia Martínez. ¿Perdón? Delia Martínez. Delia Martínez, entonces, entrando por Recavarren a Cuatro, lo quita el queso fresco de La Posa. Nos saluda Iri y nos pregunta cómo estamos. Excelente, Rodrigo Villoa. Dice, hola, que sea un excelente programa y buen fin de semana. Muchas gracias. Hoy día pareció temprano. Sí. Muchas gracias. Saludos a Agustín, saludos a Evelyn. Escribannos desde dónde nos están viendo. ¿En qué fase están sus comunos? Nosotros estamos en fase 2, acá no son, ¿no? Aún. Y esperemos que nos mantengamos así y subamos y nos bajemos. Mira, hoy día acá ya tenemos publicidad. Tenemos carteles, pendones y de pie ofreciendo sus productos. Bebía, agua, 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 manzana, agua con gas, agua con granada, aluquita. Cualquiera de esos aluquita puede acompañar una rica tartareta o un pari de limón o una galletita de avena con pasa. Uy, avena con pasa, qué rica esta galleta de avena con pasa. Y tenemos cojencitos y tenemos muffin allá, tenemos quequito, queque más grande, Camila. ¿Camila? ¿Tú eres Camila? Primera vez que veo que tenían el logo de Camila y tienen hasta el número ahí para la que puedan contactar. Está cada vez más hermoso. Sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cómo estás, Eva? Bien en la venta. ¿Sí? ¿Bien en la venta? Sí. ¿Y en la vida? Algo. Ah, a ver. Oye, cuéntanos los precios de las cosas que tiene, a ver. Las tartaletas a mil, los paquetes de galletas a mil, la rebanada de kuchen está a mil, los queques están a 2.500, los paquetes de ocarazca está a 2.000. ¿Ya? Y este va a volver a 2.000. A 2.000. Y 2.000 igual. Mira, tenemos aquí, estos son con plátano. Tienen plátano, mira, quequitas de plátano, mira, ahí se ve el plátano adentro. Ay, qué rico. De frambuesa. De frambuesa también. Y ocarazca. ¿Vienen de los dos, de los dos sobres? Ah, se acabaron los de frambuesa, los vendieron todos ya, fantástico, mira cómo. Y acá vamos a pasar, pues tenemos, ¿esto qué es? Albaca. Albaca, albahaca fresca. Albaca fresca. Mira, está. Empezó a subir albaca, ¿te lo he probado albaca? Esta es la época para empezar a ser pesto, para empezar a guardarla. Sí, correcto, esto se seca, y se empaquetan. Correcto. ¿Ya cómo tiene el paquetito albaca? A mil. A mil pesos. ¿Y el calo? El calo está a 800. A 800. Y tenemos la selga que está a 700. Ya. Y pollitos de campo. ¿Ese tía, pollitos de campo? Los pollitos, estos son todos pollitos nuevos, están a 9. Y las gallinas, estas son gallinitas. Ya. Entre 8 y 9 está. Oye, la diferencia entre un pollo y una gallina es el color, ¿no? Así cuando están desnudas. No, la diferencia es que estos son más tiernos, es una carne más blandita. No sé, pero así a simple vista. ¿Cómo se ve cuál es cuál? Ah, por el color. Por el color. ¿El pollito es más amarillo? Sí, es más amarillito, sí. No, la gallina es más blanca. Es más blanca. Sí, para la medida que nos vamos poniendo viejos, vamos perdiendo todos los coleres. Se va colocando el azúcar. Fantástica amiga esa, gracias, que tenga un bonito día. Oye, vamos a seguir avanzando entonces, estamos por calle Fernández. Cuéntame aquí. Sí, Marcia me dice, saludos a la señora María Guala. Está al otro lado. Es su primera ida a la feria después de haber estado enferma de COVID mucho tiempo. María Guala. ¿Cuál es la María Guala? María Guala. Chuta. ¿Está? Buenos días. Buenos días. ¿María Guala? ¿Quién es María Guala? No. ¿Usted es la señora María Guala? Le mandan saludos. Voy a pasar para acá. La señorita Marcia Yonet le envía saludos. Ya, qué bueno, gracias. Oye, ¿cómo se siente usted? ¿Está mejor ya recuperada? Sí. Ya me estoy recuperando todavía, estoy medio mal. Ya. Cuénteme, porque nos estaban comentando que usted estuvo con el bicharraco este conocido. Sí. Oye, ¿cuáles son los síntomas post-sanarse? ¿Cómo está ahora? ¿Cuáles son las diferencias de antes de la enfermedad a después de la enfermedad? ¿Cómo se siente usted? Antes me sentía bien, pero ahora no. ¿Pero en qué lo sientes? ¿Respiración, cansancio, en qué cosas? Me canso, me duelen mis brazos, mis piernas. Y después, para caminar, me canso. ¿Te cansa más? Sí. ¿Le cuesta más respirar? ¿La paso malita? Estuve entubada. ¿Estuve entubada? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada? ¿Se acuerda? Sí, es como más de dos meses. ¿Dos meses? ¡Guau! Sí, pero estuve acá en el hospital San José. Sí, sí. Y después me llevaron a Quilacahuil. Ya, estuvo en Quilacahuil. Sí. Más cerca de la casa. Sí, de ahí se le llegaba casi mejor ya. Ya. Porque yo no podía ni caminar ni moverme. No, claro. Así que está igual que una bebé. Me imagino. Sí. Pero ya está recuperada ya, con todas las ganas. Y cuéntanos entonces, por eso, ¿qué es lo que tenemos para vender acá el día de hoy? Grosellas. Grosellas tenemos. ¿Cómo tiene la grosellas? A 1.700 y medio kilo. 1.700, ya. Salga 3.500 kilos. 3.500 pesos el kilo, fantástico. Al ladito tenemos hierbabuena, ¿no? Menta. Poleo. Poleo. Limpia plata, huevo, pilancho. ¿Cómo tiene la huevita? A 2.500. 2.500. ¿Limpia plata? A 500, no. ¿La manzanilla? A 500, igual. ¿Y el poleo? A 500, igual. ¿Todo a 500? Sí. ¿Menos los arándanos? Sí, sí. O sea, los arándanos. La grosellas. La grosellas. Ya, pues, tía, que se mejore, que se siga mejorando y que quede muy bien. ¿La margen cómo? Porque lo está viendo en vivo aquí, pues estamos saliendo en vivo por el país luego. Lo escribió en los comentarios. Lo escribió ahí en los comentarios. Ya. Ahí dijo, oye, díganle a la señora que está ahí entre esta, la que viene saliendo ahora. Que bienvenida de vuelta. Eso, bienvenida de vuelta. Ya. Que tengan un bonito día, muchas gracias. Saludos para ella igual y para su chiquillo. Fantástico. Para mi nieta Nicole. Eso, ahí está. Gracias. Ahí está andando a los saludos. Muchas gracias, que tengan bonito día. Ahora sí, vamos entonces a seguir. ¿Vieron que hay que cuidarse, chiquillos? Cuesta recuperarse. Cuesta recuperarse el COVID. Imagínate estar dos meses en esas condiciones. Intubado, nadie quiere eso. Para nada, para nada. Hay que cuidarse, hay que ser responsable, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos. Nosotros siempre antes de la transmisión comenzamos con un poquito de alcohol en las manos. A veces lo mostramos, otras veces no, pero siempre comenzamos con lo mismo. Y acá tenemos Ruy Barbo. Tenemos Ruy Barbo. Y Chalota. La charrota de tres pisos. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo tiene el Ruy Barbo? El Ruy Barbo lo tengo a 1500, que es el último corte del año. ¿El último corte del año ya? Correcto. Lleva tres cortes y este es el último. Este es el último. Ah, 1500 el paquete entonces. Correcto, para las mermeladas. Eso. Opa, comerla así, yo la como con ensalada. Aprendí a comerla con ensalada con un poquito de limón de sal y aceite y es rico. Aureo dulce. Sí. Muy bueno. ¿Y aquí esta chalotita? Estas chalotas le llaman, son muy antiguas, que se llaman las chalotas tres pisos. Ya. Como usted la puede ver, son mucho más grandes que las otras, de tres pisos. Pero es como cebolla, ¿cierto? Es como la chalota normal. Es como para el pebre cuchareado. Ah, fantástico, qué bueno. También para los guisos. Mira. Eso, eso que te da. Para los guisos. Esa es la chalota a tres pisos. Sí, pues tiene un arcito a cebollita, rico, rico. Y su semilla la da arriba. Ah, mira. Tiene punta de semilla. Claro, aquí la punta da toda su semilla. ¿Cómo tiene ese paquitito? Ese 500 pesos. Ah, 500 pesos. ¿Y abajo tenemos plantas de...? Ahí tenemos ruda, tenemos plantas de... ¿Rambuesa? Frambuesa. Estas son plantas de... Yedra, que se llaman, que se ponen en los balcones. ¿Ya cómo? La planta con macetero y todo sale 6 mil pesos. Fantástico, 6 loquita entonces. Barato. Súper bien. Vale, amigas, muchas gracias, que tenga un bonito día. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Dime, Ginky, cuéntame. Nos dice que también existe la Feria Moyano, los sábados y domingos. Así es, Cristi. Mandamos un saludo para allá, a la Feria. Quizá alguna vez podamos ir a hacer algún capítulo por allá. También a Rosa Barrientos, que dice... Saludos a la señora, aunque no le conozco muchos años, dice. Y hoy Silva nos manda saludos desde Puerto Montt. Bendecido día, mirando desde su viaje. Y Sonia nos manda saludos a ambos. Mira, acá tenemos papitas nuevas. Vamos, Lara, ¿cómo están aquí? ¿Cómo estás, joven? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo tenéis las papitas nuevas? Pero vamos a ir a colocar por acá, para que te puedan mostrar las papas. 700 el kilo, kilo y medio por mil. Kilo y medio por mil, 700 pesos el kilo. Ha ido bajando un poquito la papa nueva. Sí, ha ido bajando ya. Hace dos o tres semanas atrás estaba a 1.500 pesos el kilo. Ahora ya están 700 ya. Toda la semana va bajando un poquito. Cuando llegue a 100 voy a comprar. No, me quiero. Oye, ¿y vendes por saco también? Claro. ¿A cómo? 13.000 el saco. 13.000 el saco. Mira, hay harta papita, así que está disponible. ¿Saco de 25 kilos? 25 kilos. Toda fresquita la papa. Fantástico. Y buen tamaño de la papa, porque no es ni la tan grande, ni la tan pequeña. No está camotando. Bueno, no tenemos la tan pequeña, ni la tan grande, pero bueno, está mezclada. Hay de todo para el gusto. Claro, para todo gusto. Muchas gracias por mi caso y que tenga un bonito día. Vale, igual. Bien, ya sabemos ya entonces, papa nueva, 700 pesos el kilo, 1.500 pesos, wow. ¿Cuánto dijo? Dos kilos y medio por 1.500. 700 pesos el kilo, si no, no me cuadra. Nos mandan saludos desde Puerto Cisnes. ¿Dónde queda Puerto Cisnes? ¿Puerto Cisnes? Puerto Cisnes. No lo sé. ¿Cómo están? Buenos días. Nunca había visto a alguien entrevistarse. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban, ¿no? Ven para acá, Esteban, córrate un poquito más para acá, porque... ¿Qué andas comprando acá en las ferias? Compré un... Compré en... ¿Tantos compraste? Salmón. ¿Un salmón? ¿Y con quién andas acá en las ferias? ¿A quién estás comiendo? Con mi mami. ¿Ya? Con mi papá. ¿Con tu mami y con tu papá? ¿Y cómo se porta la mamá al papá? Bien. ¿Y tú cómo te portás ahí? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Qué curso pasaste? A primero. ¿Pasaste a primero? Seguro. ¿Terminaste primero o pasaste a segundo? Sí. Ah, pero ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? ¿Algún saludito para los compañeros? Sí. Mándale un saludo ahí a la cámara. Saludos. ¿Algún amigo en especial? ¿O amiga? ¿No? ¿A ninguna? ¿No a ninguna? ¿Seguro? ¿A ninguna? ¿Seguro? Sí. Ya. ¿No salió el papá? Gracias, amigasas. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Que estén bien. Nos vemos. Chocales. Eso, mire. Mira, vamos para allá. Veamos lo que hay por acá. Mira, cómo salieron a vender y aquí las tías... Aquí sacaban. Vendieron a vender aquí. No, aquí es una pasada, no. Mira, y esto no lo vimos delante. Permiso, ¿eh? ¿Qué son? Están encargadas. Ah. Craqueladas de chocolate. Ah, perfecto. Las tenían encargadas. Por eso no les quería mostrar. Por eso no les quería mostrar las galletas. Para el sur queda Puerto Cisne, dicen. Para el sur. Ah, fantástico. Mira, nos vamos a meter por este pasaje que es el que sale a César Ercilla. Para que se vayan ubicando quienes nos están viendo ahora en este momento. Vamos a ver qué tenemos por acá. Hay harta gente hoy día en la feria, ¿ah? Ha ido llegando más gente cada día. Es tempranito, son... Está bonito, huele rico. Sí. Huele a comida. Y acá ya tenemos... Nos vamos a detener por acá. Y aquí va a empezar a... Tenemos morrón, zapato italiano, tomate, plátano, durazno, limones. Hola, ¿cómo estás? Papas nuevas. Papas nuevas rojas, mira. Pepino, 4 por 1.000. 4 por 1.000 los pepinos, están baratos, ¿eh? Ojo, están baratos los pepinos. Y ahí estamos colocando kilo y medio por 1.000 de papas. Fantástico. Oye, ¿y los duraznos cómo los tienes? A 2.000. ¿Morrones? 2 por 1.000. 2 por 1.000. Igual está a buen precio el morrón, mira. Está bajando el morróncito al fin, al fin. Está bonito, bonito morrón. 2 por 500 pesos, 2 por 1.000. 2 por 1.000. No es malo. ¿Plátano? 1.500. Ya, el plátano todavía no baja tanto. Ya va a empezar a bajar ya, todavía sí es algo caro el plátano. Pero más barato que en el supermercado. De todas maneras. ¿Tomate? A 1.000. Ya, el tomate igual está empezando a bajar su precio. ¿Y los zapatos italianos? 3 por 1.000. 3 por 1.000. También está barato. 3 por 1.000 los zapatos italianos también a muy buen precio. Muchas gracias, amiga. Que tenga un bonito día. ¿Va a seguir avanzando por acá? Oye, Edith nos cuenta. Acá en Chile, chicos, sale 25 el saco de papa. Puerto Cisne queda en la carretera astral. Saludos. Invítanos y vamos. Invítanos a Puerto Cisne y vamos. Aunque no haya feria. Hacemos una ruta en Puerto Cisne. Hacemos una feria. Hacemos una feria. Llevamos cosas de acá. Oye, mira. Vamos a retrasar un poquitito. Perdona. Pero compraban hasta la semana pasada por puñaditos. Cinila en bolsita. La cenita en cinila. Mira. Tenemos un saco lleno de cinila. O sea, a lo mejor igual lo venden. No, lo están vendiendo por kilo. Mira. ¿Cómo tiene el kilo, tía? 3. 3 lucas. 3 lucas. Absolutamente ya está como a mitad del precio. Y lo que estaba costando hace dos semanas atrás. Muchas gracias. Porque la bolsita que no había sido unos 150 gramos estaba a lucas. Y ahora está a 3 lucas el kilo. De la arveja cinila está a buenísimo precio. ¿También lo tiene al mismo precio? A mismo precio. También a 3 lucas el kilo de cinila. ¿Tenemos lechuguita o cómo también? 700. 700. ¿Perejil? O sea, cilantro. A 700. ¿Y la grosella? A 3.500. 3.500. ¿Y la arveja? A 1.000. A 1.000. Perfecto. Mira, tenemos distintos precios. Y harina tostada también a 1.000, me dice la tía. No, vamos. Estamos súper bien. Están empezando a bajar los precios de forma rápida. Rápida y cómoda. Mira, acá tenemos. Acá tenemos la plantita. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué onda comprando por acá? Estoy interesando por esta hortensia. ¿La hortensia? Está bonita. Son bonitas las hortensias, ¿no? Sí, está preciosa. Crecen harto. Sí. Yo tengo harta. Tengo un montón de colores. Ah, ¿y le falta esa? Sí, no. Es como enana, más chiquitita. Por eso me llaman la presión. Yo tengo hortensia. Súper, súper. Mira, y esta, qué hermosura está de este cactus florecido. Mira, Yinky. Ahora tienes una colección de cactus. Tengo ocho. Y partí con uno regalado aquí. Partió así, partió con el cactus. Y tengo ocho. Me volví fanático. De hecho, duermo. Duermo abrazado de uno. Ese se la va muy rica. Sí, tiene compañera. Ah, claro, tengo compañera. Gracias. Sí, ya estaba aburrido estar solo. O sea, sí, me aburrido estar soperada. Me pincho un poco así. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Es un poco cargante mi compañera de cama. Sí, quiere que lo pinche. Mira, y este qué lindo este. Y ahora le salieron unos cachitos, pero es grande. Ah, cornudo. Es un cactus cornudo. Y cuando lo compré, sabe que tiene una inmensa flor. ¿En serio? Sí, una flor blanca y grande. Súper. Pero no lo sé nunca más. Fantástico, fantástico, fantástico. Oye, esa que está hermosa. ¿Cuánto es esa? Mira esa, Yinky. ¿Verdad? ¿Sabes quién no la había visto? ¿Y bien loca? Deme tres, por favor. Ah, cuántas me quedan. Qué bonita. Qué hermosa, ¿no? Fantástico. Vamos a seguir avanzando. ¿A cómo están las suculentas en general, cactus? Desde los dos, desde los tres, desde los cuatro. Desde los dos hasta las diez locas. Oye, ¿es un cactus? Sí, pues, es un cactus, sí. Mira aquí, aquí viene un picaflor. Y me estás comiendo. Claro. Fantástico, que tengan bonita día, muchas gracias. Y así, pues, y ahí comencé yo con mi colección de suculentas. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hablar acá. Usted es la representante de prensa. La representante, porque el caballero no nos anima a hablar. ¿No? Buenos días, hijito. Buenos días. Oye, cuéntanos un poquitito las pritas, ¿cómo las tiene? Mira, las pritas están en el 3008, el kilo de pelado a 5.000, el quiso de chancha a 5.000, la longaniza a 5.000, el salsicha a 5.000 y la carne de humada de cerdo a 5.000. Fantástico. Todo fresquito, que la gente vive con confianza. Sí, lo sé, porque yo debo decir que el día de ayer, ayer almorcé prietas con puré de este local. Y no es chiste, están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Es tradicional, qué rica que siempre. Muy buena. Muy buena. Es que la prita tiene que ser con puré. Con arroz, igual que con papa, no me gusta. A ver, tiene que ser con puré. Con papitas cosillas, hijito. Así que les recomiendo. Con maño papa, dice yo, le salió la voz, joven. Con maño papa. Con picante. Con picante también, fantástico. Gracias, que tengan buen día. Recorremos, fábrica, asesina, yersco. Ahí está el número de contacto. Si es que no alcanzan a ir acá, pueden venir a buscar acá a la feria. Y si no, llaman por teléfono y van a buscar. Gracias. Gracias, que tengan bonito día. Mira, vamos a... ¿A cómo están las papas? ¿A las papas? ¿Las manzanas? A mil del kilo. ¿A mil del kilo? Sí. Fantástico, mira, están poniendo recién sacadas del árbol. Recién salida del árbol. Y no podemos comenzar o continuar el capítulo sin hacerle nuestra mención a quien ha confiado con nosotros desde ya hace un par de meses, que es Cruz de Manta. Con palitos, desde 1874, acompañándonos con mucha tradición en hierba. Oye, César Antonio Macaya nos dice, necesito un semiche en pocillo y su consomé de curanto para la caña. Yo no tengo caña, pero mi desayuno es consomé de curanto y la verdad que estaba increíble. Cometí un error así. Le puse mucho mercón, mercén. Todavía lo tengo aquí. Todavía lo tengo aquí. Manda calorcito. Sí. Oye, espera, mira, y Elizabeth Vargas quiere mandar saludos a la prima Cecilia Cancina, así que saluda, Cecilia. Saluda, entonces. Mira, ¿tu minuto de fama? ¿Para que te crea la novia que está trabajando acá? Que le crea el pololo. A ver si aquí sabe. Oye, tengo, sí, ya la conocimos, ya la conocimos, pero tengo una duda. Me dijo, está la novia, la tengo trabajando en Rauwe, me dijo, está por allá. Y veo, y tiene dos cafés servidos. Chán, 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 chán. Que la novia. ¡No lo haga llorar! Ay, nos pusieron hasta música romántica. Nos pusimos hasta música romántica. Oye, mira, tenemos morroncito, tenemos tomate. Mira, tomatito a lucas, ese chiquitito, está bonito. Y este está a 1500, que es un poquito más grande. Eso, los dos limas chinos, pero hay diferentes portes. De portes de 1000, portes de 1500. Pórtate bien. Zapallo italiano, 3 por 1000. Uvita, preparando para el año nuevo, 2500 pesos. Sin pepa. Se las sacó todas las pepas. Ajito, pepino. ¿Cómo tenemos estos pepinos? Ah, ese, en aquelpo. Kilo y medio de pepino, 3 por 1000. Papá nueva. Damasco tenemos ahí, mira. Tenemos damasquito, durano, durano. Oye, no, que estábamos conversando, que tú me dijiste recién que tu novia anda en la feria de rabo, ¿cierto? Sí. Ahí anda trabajando. Trabaja ya. Perfecto. ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos dos cafés servidos acá? No, para el socio aquí. Ah, ya. Ah, ya. Vale, amigazo, que tenga bonito día. Muchas gracias. Oiga, hay escobaje, va a regalarlo. No, qué manera, qué manera de reírnos. Mira, tenemos a Ayokamoto acá en la feria también. Condimentos, picles, cebollitas, arvejas, lechugas. Uy, mira, tenemos un viejito poscuero. Tenemos un perrito viejito poscuero. ¿Sí? Anda, vestido de viejito poscuero. Mira. 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 Es un ayudante de santa. Sí. Cuéntanos. ¿Quiere mi regalito? ¿Qué tiene mi toque? ¿Quiere mi regalito? Sí, quiero mi regalito. ¿Qué regalito quiere? Carnecita porque ella come carnecita. Ah, chuta, pero no anda trayendo carne. No tenemos piseos de una carne. ¿Quiere que te traigo? No, hierba mate. Ah, no, po. No toma mate. No toma mate ella, po. Anda con toda la familia, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí, todo bien, digale. Eso, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Como tenemos, somos interculturares. Y por acá tenemos milcao. Ya que el sábado pasado... Ah, ¿tú no estabas el sábado pasado por Yinky? No, tuvimos reemplazo. Y sí, po. Y aquí nuestro amigo nos tiró, se anduvo enojando. Bueno, no alcanzamos a llegar para acá. ¿Cómo estás, amigo mío? No, sí, estás enojado porque no vino la Yinky, no. Ah, he hecho de menos a pura Yinky. Yo también te extrañé. Al Álvaro no. No, si eso lo tengo claro, no es problema. Estamos bien. Vámonos de aquí. Ah, no vamos. Oye, tenemos milcaos de horno que yo... Tú me desayuno. También con un milcao, caldo 40 con milcao. Hoy día la maté. Hoy día, hoy día sí que me fui a la vez. Tenemos de 500 y de mil tan calentitos con harto chicharrón. Debo reconocer, yo me comí uno de 500 nomás, así que ojo. Eso. No, suficiente. Y tenemos también las empanaditas clásicas, empanaditas de manzana. Y tenemos también... Ah, no, esta es tuya. Ah, no, esta no. ¿Todo bien? Sí, tía, todo bien. Oye, joven, adelante. Son increíbles. Están muy buenísimos estos milcaos. A mil y a 500. ¿Cuántos de dos lucas? 90 de dos lucas. ¿Dos de lucas? Viste, te dicen negocios. Correcto. Te pasamos por la camiseta. Sí, por algo lo eché de menos la semana pasada. Gracias, amigas, que tengan buenito día. ¿Lo han probado, no? No, por ejemplo, la primera vez. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? ¿Con chicharrones o sin chicharrones? Con chicharrones. Sí, pues, si no hay sin chicharrones, era por preguntarnos. Que lo disfruten, pásenlo bien. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, amigas. Buen día. Chao, olía, nos vemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién era? Ah, acá. Don Héctor y la señora Margarita. Ah, Don Héctor. Perfecto. Abrazo a la señora. Voy a tirar una talla aquí. Voy a tirar una talla aquí. Voy a devolver una talla. Ah, ya, a ver. Que por mes se me estira. Lo que pueda. Si puede, dos me cuerpo para asegurarle talla. Buen día, mamá. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, suegrita. ¿Y usted? Por aquí estamos. Ah. ¿Para ahí? Ajá, ajá. Escuchalo. A ver si se le escucha. A ver si se le escucha. A ver, hablemos, hablemos. Ven por acá, a ver, conversemos. Mirá, ¿cómo te llamas? Giovanna. Nos estamos conociendo. Es nuestra primera vez. Giovanna, tú eres la que tiene la rienda cortita de tu mamá. Ah, la vengo a controlar un ratito. Eso, ve, así estamos. No, la Giovanna viene aquí a ayudar a la mamá. Yo pasé delante en la mañana y me dijo, no me moleste hoy día porque ando a acompañar. Me están controlando. Señora. Pero no sabía nada que... Y a ti me iba a molestar. Claro, no sabía nada que nosotros ahora ya somos familia. A mí me da vos cita. A partir del próximo sábado, este es tan en mío. Ya. No, la hija hoy día vino de visita a regalonearme, vino a acompañarme, así que... Intento ayudar, pero no es... ¿No te deja? No, sí, no, me deja ser puente, asusiarme, nada así. Ah, te dijo, toma asiento y mira. Sí. La vino a acompañarme, se ayudó. Ya, perfecto. ¿Y a conocerme mismo? No. No. Otra vez. Necesitamos de ver con especiales. Otra vez. Ya. Ya. Oye, cuéntanos. Sí, ya veo noticias. Sí, está entre el verí. Bogotá, dure dos segundos. Fórmate con los piropos que te tiramos nosotros. No, claro, si no, si no se compa que más. Oye, cuéntanos los precios, ¿te sabes los precios o no? Sí. Sí. Sí, ya, cuéntanos los precios. El ají está a mil la bolsa, a cuatro mil al kilo. Sí, 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 sí. Ají chileno. Perfecto. Luego tienen ahí a cereza, que es lo más bonito que tenemos hoy, a tres mil al kilo, la oferta a dos kilos por cinco mil. Perfecto. Grosellas a tres mil al kilo también, arándanos a cinco mil al kilo y frutillas a dos mil al kilo. ¿Los damascos me dijiste? Los damascos a tres mil al kilo. Tres mil. ¿Las grosellas? Tres mil al kilo también. Tres mil al kilo, fantástico. Oye, eso se ve increíble y huele de una forma, o sea, en realidad todo aquí el picle, sí. Es jalapeño. O sea, no, riquísimo. ¿Ese lo probé? El mismo, ¿no? El mismo. El mismo. Este lo probé y es buenísimo, de verdad. Sí. Me lo compro. El mismo que se está a la miradita para que se pase más fuerte, para que maciere más rápido. Ah, perfecto. Magdalena, porque ella me dijo, me dijo, abuela, mándame un saludo. Así que muchos besitos Magdalena, te quiero mucho. Eso, mi hermana. Tú no sabes. Fantástico. ¿Y qué no lo comprendería? De todo un poco. ¿Pero cuál va a ser el menú de día? Ah, todavía no lo hemos pensado. ¿Tú ya no lo pillamos? ¿Tú ya no lo pillamos? Ah, lo que pillan, la suerte de la olla. Sí, por lo que pillamos acá. Saludo a mi hermana, no hay que se mejore. Eso, fantástico. Un besito grande. ¿Cura Cavi? Ya. Yo me acuerdo, por la chicha no, así por eso que me acuerdo. Ah, sí, pues. Gracias, que tengan bonito día. Gracias, chacho. Por la chicha. Oye, para que no te pierdas, para que vengan más seguidos. Una cruz de Malta ahí para que disfrutes, para que... ¿Lo compartes con tu mamá, sí, pues, ¿vale? Obvio. Para que no te quede mirándonos. No, no, estaba compartido. Que tengan bonito día, muchas gracias. Cuídense. Que tengan buen día. ¿Nos metemos acá? ¿Sigamos por ahí? ¿Hay alguien que visitó? ¿Y atestivos? Ya, metámonos acá. ¿Me están gritando? Sí, me están gritando. ¿Te cuesta en el decreto? No sé, pero ya, pero no la voy a responder. Oye, Cani Hernán dice, quiero dejar saludos para mi pareja y una rambera que debe andar comiendo por ahí. ¿Por aquí, por la feria? Sí, debe andar por aquí. Bueno, si lo ven en la pantalla nos dice. Y lo atrapamos. ¿Cómo estás, joven? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, tenemos papitas nuevas, acá tenemos espárragos. Mira, tenemos espárragos aquí. ¿Cómo tienen los espárragos? 2.500 kilos. ¿2.500? ¿Qué? ¿2.500 el kilito? Tenemos choclitos por allá. ¿La frutilla cómo la tienes? 2.000 el kilo. ¿2.000 el kilo? ¿El limón? 1.000 el kilo. 1.000 el kilo. Mira, el limón está baratito, ¿ya? 1.000 pesito el kilo. Está a buen precio. ¿Y la zanahoria? A 1.000 en la malla, que tiene más de 1 kilo siempre. 1.100. ¿1.100? 1.100. ¿1.100? Hay opciones que estamos más o menos variando. ¿A qué precio? A 2.000 están todas las plantas. ¿Y lo almácigo? También. Todo a 2.000. ¿2.000? Ya, perfecto. Pero la más que viene en el paquetito de 2, de 3, ¿cómo? No, el almácigo, este tiene de 10 plantas hacia arriba. Todas tienen más de 10 plantas. Ya. Ya. Hay tomate cherry, tomate grande, hay morrón, ají cacho cabra, ají cristal, tiene cebollines. ¿Cuál es la planta de la ají cacho cabra? Quiero puro saber porque no sé cuál es. Mira, esa es la ají cacho de cabra. Este paquetito, por ejemplo, te lo voy a mostrar. Este trae más de 10 plantas. Puede traerte 12, 15 plantas ahí. Mira, perfecto. Sí, ¿verdad? Ya, fácilmente. Fantástico. ¿Y ahora no se hace su huertito en esta vez? Sí. Todavía se puede. Sí, pues si tú tienes que sembrar y regar al tiro, entonces no tienes ningún problema y todo prende. Así que, porque todo viene con raíz y viene con tierra. Y esta es la albahaca, ¿ves? Igual también. Tiene la por su raíz descubierta, que es lo más importante, que la raíz nunca esté cubierta. Eso, la raíz viene todas aquí con tierrita, porque tú tomas, a ver, sacas el pedacito de planta con tierra. Y lo envuelve, no lo hace de a una. No se limpia, fantástico. Muchas gracias, que tengas un bonito día. Vamos a seguir avanzando. Gracias, gracias. Oye, Sonia dice, don Álvaro Pucha que me hace reír, es tan simpático, muy tierno. Como un asito de peluche. Y Rosa Barrientos dice, que bien que muestren la feria, que linda. Oye, como el asito de peluche, como te. ¿Cómo, cómo? Como te, te digo yo. Como te, pero tiene su lado malo también. Oye, mi Barbara Beatriz dice, hola, puedo saludar a Elisa, que mañana mi cachorra cumple 14 añitos. Oye, que sí, un saludo. Elisa, ¿Elisa? Elisa, sí. Elisa, feliz cumpleaños mañana, 14 ya. Está todo un adolescente. ¿Están bien? También. Pero tú no tienes 14, ¿qué? ¿Tú no tienes 14? Como 15. Oye, feliz cumpleaños, Elie, que lo pases súper bien mañana. Anticipado, obviamente, pero ahí te van a regalonear como corresponde en la casita. Así que muchas, muchas felicitaciones. Bueno, y yo, mira, quería hablar acá porque tenemos perejil. Cilantro. Perdón, eso quise decir. Era para si estaban atentos en la casa. Tenemos cilantro y amarradito, mira, con lanita. Su detalle, viene decorado. ¿A cómo tiene el paquetito? A 500. ¿A 500 nomás? Mira, más encima a 500 y decirles que, por ejemplo, es tierno, tallito chico, por ende se puede ocupar completo y es chiquitito, no está crecido. O sea, es un atado chiquitito, así que por 500 pesos estábamos súper, súper bien. Le quedan 1, 2, 3, mira, no le queda nada. Está que se va para la casa. Sí. Fantástico. Que tenga un bonito día, muchas gracias. Muchas gracias igual. Oye, recordar también que hoy día, o comenzó ayer en realidad, estamos en el día de Teletón, ayer y hoy día estamos en Teletón, así que si tienen un tiempito pueden ir al banco, hacer una transferencia, agradecido 32 mil millones, creo que tienen que alcanzar o superar esa meta, no es poco, pero bueno, cada pesito puede sumar. ¿Cómo están, buenos días? ¿Se van a arrancar? ¿No? ¿No? ¿Cómo se movieron? Sí, como que la dan. Mira. Sí, es que estaba llamativo el puesto, porque mira la matividad que usa. Me pidía mi hermano, me dijeron oso recién, osito, por lo gordo. No, por lo tierno, por lo gordo. Mira, tenemos ositos de Navidad, ¿cómo tienen los ositos de Navidad? A ocho. A ocho. Mira, se corrieron para acá, si nos vamos para allá, se van a cambiar para allá. A ocho le quitas cada osito, ¿cierto? A ocho mil. Fantástico. Y tenemos arriba luces. Luces. ¿Cómo están las luces? Hay de ocho mil y de tres mil. De ocho mil y tres mil. Las de estrellas me imagino que son las de ocho, ¿no? Sí, y esta. Y esa, perfecto. Son veinti metros. ¿Y esta? Tres mil. Tres mil, perfecto. Un poco mágica, es bonita eso. Sí, vamos viendo. Mira, tenemos bolsitas también para regalos. De repente uno puede comprar algo artesanal. Sí. O preparar algo. Sí, con las ferias. O preparar algo. A lo mejor yo le puedo preparar a alguien a una persona especial, a una hija, a una mamá, a una hermana, ¿qué decir? Prepararle con mis probing manor. Bueno, tengo cómo envolverlo. Y compro una bolsita adecuada para poder regalar. Tenemos manteles también. ¿Cómo tienen las manteles? Manteles a siete y a ocho. Tenemos distintas tipos de manteles a siete mil y a ocho mil pesitos cada uno. Fantástico. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando. Tenemos hierbitas medicinales también en ese puesto. Por acá tenemos... Vamos a seguir avanzando. ¿Cómo estás, joven? Buenos días. Mira, vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Cafecito. Fai de limón. Huevito. Huevito campo. Mira, aquí tenemos quesito. Quesito campo. Y aquí tenemos quesito fresco también. Y no tan, tan fresco como el que vimos hace un par de capítulos, o sea, hace un par de minutos atrás. Y acá tenemos a... ¿Cuatro mil cuatrocientos? Claro. Cuatro mil lucas al kilo también. Porque un kilo cien, cuatro mil cuatro. Cuatro mil siete. Cuatro mil siete. Cuatro mil quinientos. Y acá también tenemos... Eh... Semillitas. Mira, por fruta confitada, para los pan de pascua ahora, hay que usar el pan de pascua. ¿Tú sabes hacer el pan de pascua? No, no sé. Yo tampoco. ¿No? Mentira, mentira. Pero es que te va a... Tienes un tipo. Tienes un tipo. No, a mí me gusta dejar las frutas remojadas por lo menos unas cuarenta y ocho horas antes, en un poquito de ron con azúcar. ¿De ron con azúcar? Sí. ¿Esa misma fruta sirve? Sí, pues, sí, absolutamente. Sí. ¿En qué más se puede... A mí no le gusta el ron. ¿Hay otra cosa? Es que le puedes colocar... ¿No te gusta el ron por el alcohol o por el sabor? Por el sabor. ¿Por el sabor? No. Puede ser coñac. Ah. Sí, o puede ser licor de café también. Igual que le da otro toque al pan de pascua, obviamente. Sí, ya. Pero siempre que no sea el puro alcohol. Hay algunas personas que lo hacen con el puro alcohol, pero yo no. Ya. Para que no quede tan fuerte tampoco, para que puedan comer todo en realidad. Mira, aquí te va a hacer palomita para mandarse un maratón de Netflix. Me encanta. O de Disney. O de la ruta de los bares. O de una maratón de la ruta de los bares. Sí. No, porque en la ruta de los bares no. Pues, ayer no hicimos, ¿ah? Pero en la ruta de los bares la idea es que los veas y parta al local. No, te vas a quedar comiendo palomita ya que hay con agua trayona. Inflado. Inflado. Y aquí tenemos estos traidos de Bolivia. No, te imaginas. No, esto es maicena. ¡Oh, Álvaro! Esto es maicena de medio kilo y de kilo. ¿Cómo tiene la maicena? A mil en medio. Y luego mil en medio. A mil pesos. Bastante, bastante barato. ¿Qué querés que le diga? Y está impecable, envasadito. Cualquier duda pueden comunicarse con... Vika. Vuka. Vika. 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 Y ahí están todos los datos de contacto. Mira, para que los vean. Tenemos harta opción. El pantallazo. Fantástico. Eso, fantástico. El moto. Se me estaba yendo el moto al piso. Gracias, Vika. Que estés bien. Muchas gracias. Y vamos a cruzar acá a mi desayuno. Yo desayuné por acá. Con permiso. Vale. Mira. ¿Cómo está tía? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Estamos bien, hijito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Precios del curantito y del caldito? Cuatro mil como siempre y quinientos su vasito como siempre. Oye, en todo el año no ha subido los valores. Eso es formidable. Para que alcance el bolsillo a la gente. Eso. Quinientos pesos el vasito con su cilantro y a cuatro mil pesos el curanto con su mallita incluida y con caldito si vienen con su ollita. Y le regalo caldito. Eso. Fantástico. Ha estado la venta buena hoy día, ¿no? Sí. Por lo menos. Yo no me he quedado mucho. Me he quedado poco. ¿Pero alcanza todavía a venir gente o ya lo tienes todo vendido reservado? El curanto tengo encargado ya, pero todavía alcanza. ¿Todavía queda? Ya saben ya, entonces por cuatro mil vengan a la feria. Todavía le queda aquí a algunos curantitos a la tía. Me he encargado algunos, pero sí me queda todavía para... ¿Pero a la tía nombre? ¿Tú? ¿Tu nombre? Mónica. Eso. A la tía Mónica. Mónica se llama. ¿Cómo? Curantos Mónica. Curantos Mónica. Curantos Mónica. Uy, me acabo de dar cuenta, gente, que aquí vinimos con el mismo color de mascarilla. Me acabo de dar cuenta. Y tenemos acá los ceviches serias que nos están preguntando por los ceviches. Un ceviche en potecito para la caña. Bueno, acá tenemos el rey de la caña. O sea, del salvador de la caña. ¿Cómo estás, Che? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Apareció? ¿Puro bueno de comer? Sí, apareció. ¿Dónde estuvo? Estaba en el extranjero. Ah, mire vos. Tenía una contratación en el extranjero. Qué suerte alguno, ¿no? La mandan a pedir. Ah, qué bueno. Sí. Tenía un evento fantabuloso el fin de semana pasado, así que la echamos de menos. O sea, ustedes en realidad, yo no. Yo estaba bien. Ah, no. Mentiroso. Mentiroso. Así que bueno, acá estamos, como siempre. Oye, ¿precios se mantienen? Se mantiene, únicamente el que cambia es con picoroco, que sale de 3.000. Porque está muy caro, cada vez todo más caro. Así que todos los días aumenta algo. Así que bueno. Y después los precios se mantienen, todo a 2.000, como siempre. Pulpito, merluza, merluza con salmón. Tienen salmón con palta choclo, con palta solo. Acá hay gusto de la señorita. No sabemos. Con ajicito verde. Sí. Fantástico. Oye, Che, hace mucho rato que no te había regalado y te voy a regalar una cruz de malta. Bueno. Para que disfrute ahí, porque veo que tiene la pavita y tenemos el mate y tenemos un alfajor con chancaca que está ahí a medio comer encima de la barna. Mira cómo se esconde, mira cómo se esconde ahí está. Yo la vi. ¿La vi hermosera? Sí. La vi hermosera. Gracias, amigasos. Que tengan bonito día. Cuídese. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Mira. Está escondida, está escondida. Y por acá tenemos chuletita, humada, costillarcito, longanisita y coche. ¿Cómo está, amiga? Bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Oye, ¿la Leo cómo está? Eso te iba a mostrar, mira. No, no. Ay, pensé que iba a ir a la coja de tu mavino. Me dio un infarto. Está embarazada. Está embarazada. Ahí está, mira. Oh, mira, ahí está la Leo. ¿Se acuerdan de la Leo, no? La Leo, la chanchita que estaba coja, que estaba viviendo. Mira, mira, mostrémosle a la cámara, mira, permiso. Mira, esa es la Leo y está embarazada la chanchita. Esa es la chanchita, chanchita. Y ahora ya es chanchita. Esa es la Laura, tú no la alcanzaste a conocer. Sí, no, me la mostré en el cuento. Ahí está la Laura. Esa es la Laura, la ovejita. Y también está ya, está grande. Sí, sí, ya tiene como seis meses. Sí. Mira, así ha pasado. Oye, ¿cuántas 120 lucas? No, mentira. Por allá están los precios, ¿ah? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Tus hijas de verdad? Están muy bien mis hijas en casa. Ya, perfecto. Resguardada de todo. Fantástico. Bien cuidada. Sí, sí. Hay que cuidarla. Eso. Son al colegio. Oye, ya, y veamos acá los precios. Son al colegio, tú lo has dicho. ¿La chulitita? ¿A seis mil? ¿Seis lucas al kilo? La chulita a cinco, las longanicitas a cuatro y tenemos a dos mil. A dos mil, ¿qué chulita? Sí. Oye, ¿cuántas chulitas más o menos aparecen en unos kilos? Depende del grosor. Sí, pero por ejemplo ya, no sé, dos a tres por kilo. Sí, dos a tres. Por seis lucas. Mala, hay un olor aquí muy rico, ¿ah? Muy rico. Estas son como ocho. Ocho chulitas. Sí, igual aquí en los kilos salen como ocho de longanicitas. Muy buenas las longanicitas. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. Fíjense, saludos ahí a la familia. Gracias. Oye, vamos a cruzar acá porque tenemos también otras opciones de pescados y mariscotas, otras opciones de carne, de proteínas. Carne de pescado. Tenemos salmoncito, trucha, trucha fileteada, trucha entera, con grito tenemos ahí arriba, tenemos con gritos, chiquititos, pero con caldito entonces alcanza con caldito con unas cuatro o cinco personas fáciles. No, no comía. Hay que hacer cuchar, bro. Hay que hacer cuchar. Escucha, escucha, cucharita o escucha nomás. Hay que, hay que comprar un congrio medio. Oye, mira, acá tenemos picorocos también. O armemos un caldito de congrio ante la... La ruta del almuerzo la vamos a hacer. La ruta del almuerzo. Mira cómo están vivos, mira. Pero el de esta parte... Mira. Ahí están vivos, ¿viste? Es que los mariscos tienen que estar vivos para poder comprarlos. Eso es una máxima de calidad, de frescura y para que no nos caigan mal. Tienen que estar vivos para poder comprarlos. Los pescados no. Los pescados obviamente están muertos, están limpios. Pero los mariscos tienen que estar aún vivos para poder fresco. Porque cuando están muertos, cuando se dejan de mover, ya la vida útil, por decirlo de alguna forma, un día máximo. Oh, perdón, señor, ¿cómo está? ¿Quién te gusta lo que hacía? Merlucita. Mira, mira qué grande esa merluza. Y ahí tenemos sierra. Tenemos sierra y tenemos robadito. Yo ya estoy aprendiendo ya. Robadito. Sierra. Merluza. Merluza limpia. Salmón limpio. Y zapatos, chorito zapato, taquita, chorito pilmahue y chulga. Más o menos. Estamos aprendiendo. Próximo sábado me coloco en un puesto de la pescadería y con Gretina Mayarría. ¿Cómo estás? Buenos días, señora. Maestro, ¿cómo tenemos el...? Vamos viendo los precios. Salmón. Salmón a 6.000 al kilo. ¿Fileteado? Sí, 6.500 filetes y 6.000 entero. Perfecto. ¿La merluza? La merluza a 4.500 y 5.500 el filete. Perfecto. Y la sierra a 3.500 el kilo. Eso, la sierra a 3.500 el kilo. ¿Los robaditos? A 3.500 igual al kilo. 3.500. ¿El choro? ¿El choro a 6.500 el kilo. 6.500 el kilo. Sí. Perfecto. ¿Los choros zapatos? ¿Los que es marisco, todos los lucanos? ¿Cualquiera de los lucanos? Cualquiera. ¿Y ese es el choro grande? Lo que quiera, compadre. Lo que quiera. Bueno, acá en el delfín. Entonces, cualquier marisco a dos lucitas. Estamos viendo aquí, les vamos a sacar una foto. Saquemos una foto de los dos. No, mentira. A sacar una fotita ahí a los mariscos a dos lucitas para que me crean despedir. Ay, mamá, yo en la feria vi que estaban a dos lucas. A dos lucas. Sí, hay que decirlo. Gracias, amigas. Que tengan un bonito día. Vamos a seguir avanzando entonces por acá. Mira, acá tenemos una fila. ¿Hoy día eran las elecciones? ¿O es para la vacuna? ¿Para qué será? Oh, no quiere salir. ¿Te puedo entrevistar? No, tampoco. No quiere salir. Joven, ¿qué andas comprando? Menluza, caballero. ¿Mendluza? Sí. ¿A cómo? A tres lucas la presión. Sí, está buena, ¿no? Buenísimo. ¿Primera vez o segunda vez o tercera vez? Varios veces. ¿Varios veces? Sí. ¿Recomendado? Sí. ¿Sí? Lo recomiendo mucho. ¿Con qué lo va a acompañar hoy día? Con ensaladita, papitas. Menluza frita, entonces. Tres lucas la porción. Me parece, ¿eh? ¿Cuántos son en la casa? Somos cuatro. ¿Cuatro? Podemos ser dos más, ¿no? Vamos, nomás. Le echamos nada más. Sí. Un poquito más de aceite al pan. Sí. Fantástico. Estamos, tenemos. Nos ganamos el almuerzo. Vamos. Ah, la gente lleva la ensalada. Ya, la gente lleva la ensalada, yo llevo el vino. ¿Estamos? Estamos. Ya, por internet nos damos la dirección. Gracias, mi gacho. Mira, acá están preparando las melusas, entonces. Mira, a dos lucas está saliendo ahí. Perdón, a tres lucas. No, a dos lucas más lucas, iba a decir yo. Ah, está listo. Mira, pedazo de merluza por cuatro lucas. Ya se me perdió con los precios. Tres lucas, estoy deseando. Tres lucas, la melusa. El caballero ahí se llevaba ocho. Ocho presas. Ocho presas. Sí, ocho. Ocho se lleva, sí. Me dijo que era para cuatro, ¿no? Pero lo tengo visto. Es que sabía que íbamos a irnosor y yo como harto también. Cuatro lucas. Están fresquitas y que recién llegadas. Mira, ahí están cortaditas, porcionadas, batidas y pum, para adentro. Ajito en polvo, merquencito, orégano, base de los condimentos para el batido, salsita, huevitos. El secreto de la tía. El secreto de la tía. Fantástico. Mira, ya el joven se está tomando un cafecito, un desayuno. Un desayuno. Gracias, que tenga manita día. Por acá tenemos otro tipo de curante, mira. O sea, no, otro tipo. Otro curante, otro puesto con curante. También con caldito, también huele muy rico. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Aquí vendiendo curante, ceviche, mariscal. Haciéndolo todo un poco. De todo un poco. ¿Cómo tiene el curante? A cinco mil con pollo, maolo, ganiza, papa, milcau, chapalela. Fantástico. Cinco loquitas. Sí. ¿Y los ceviches? Los ceviches a dos mil. Hay de pibre, de erizo, de merluza, de salmón y de marisco. Eso. Oye, ¿lo podemos acompañar con una sopa y pillita? Claro, viene con una sopa y pillita de regalo. Le puede agregar todo lo que está en la mesa. Y una copita de vino igual. Harto, harto, mira. ¿Por cuánto? Por dos mil. ¿Por dos luquitas? Hoy, el medio almuerzo. Mira, cevichito. Le voy a colocar un poquito más de morrón, de ceboita morada, de cilantro, de choclito. Un poquitito de aquí. Limoncito, limoncito natural. Melquencito, sal. Agarráis una sopa y pillas. Y te dan tu caña. ¿Qué mejor? Por dos luca. Para las diez de la mañana. ¿Dónde mejor? Claro, así que los invito a todos que vengan a comer ceviche. Muchas gracias, que tengan buenito día. Oye, vámonos a las tres B, porque la semana pasada no las vimos. Y nos cobraron la palabra con las tres B el otro día. No alcanzamos. Entonces, como estamos ya próximos a terminar el capítulo hoy día, pasemos acá y veamos cómo estamos. Mira, acá tenemos a la señorita. ¿Cómo estás, señorita? Hola, bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué estabas haciendo? Estabas chateando. Sí, estaba chateando. La echan al agua al tiro. Sí, la echan al agua al tiro. Oye, ¿cómo tienen las frutillas? A dos quinientos kilos de la zona. Fantástico. ¿La cereza? A dos mil. ¿El dulce está cereza, no? Dulce. El dulce, mira, esta cereza chiquitita. Es de la zona, no es de exportación. Mira, la primera que... Esta antes que se la coman los doros. Esta es la primera. Y en hierbita, ¿qué tenemos? Orégano a setecientos. Hierbabuena a quinientos. Perejil a setecientos. Perfecto. Mira, chiquitito. Es un perejilcito. Sí. A setecientos pesos, entonces, hierbabuena, dijiste, ¿a? A quinientos. A quinientos. ¿Y el orégano? A setecientos. A setecientos. Y esa frutilla es de la zona, también. Sí, la frutilla silvestre. Ah, esa es la redondita. Esta es la que queda blanca también, ¿no? Sí. Es rica. Es súper dulce y aromática. Permiso, ¿eh? El olor es... Guau. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. La frutilla silvestre es una locura. Mira, Ginti. Mira, huelan en la casa. Huelan. 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 Huelan, huelan. Veremos cuerdas de mono casera. Mira. Cuerdas de mono casera, mira. Hola, mono. Eso. ¿A cómo? A tres quinientos. A tres quinientos. Sí. Fantástico. Y tenemos cogen de nueve. Cogen de nueve a cinco mil. A cinco loquitas. Vamos, pero regalones. Gracias. Que tengas un bonito día. Que tengas un bonito día. Gracias a vos. Oye, por acá tenemos a Celga. Acá tenemos a Celga. Mira, rabanito. Qué grandes los rabanitos. Lechuguita. Mira, vamos a tomar esta lechuguita. Qué linda la lechuga. Si me la coloco aquí. ¿A cómo está la lechuga? ¿Usted es de la lechuga, no? No, tampoco. ¡Halo! Bueno, sigamos. Gracias. Se pasaron. Muy amable. Pero acá sí. ¿Usted es de acá? ¿A cómo le rabanito? ¿Tampoco? Está, máquina. Ya. Sigámonos. No hay que hacer. ¿Para las cosas se venden sola? Sí. Acá se venden. Mira. Mira. Esto es una novedad. Tenemos huevos de pollewe. Yo los conocía de gallina. Pero estas son de pollewe. ¡Oh! Se multiplican. Se multiplican acá. ¿Cómo estás, joven? Bien, bien. ¿100 pesos el huevo de pollewe? ¿100 pesos el huevo de pollewe? ¿La chicha? ¿O el vinagre? Vinagre y chicha. Espérame. ¿Qué se pasa a botar el precio? Ahí sí. Chicha tapada y vinagre manzana organica. Ah, tenemos por acá. Vinagre manzana. Rivalvo. ¿Rivalvo a cómo? A 1.500 el kilo. 1.500 pesos. ¿Vas con el lugar? Sí. Dos lucas la semana pasada está a 1.500. Perfecto. Hay más producción. Eso. Hay un poquito más. Pero ¿va a seguir teniendo? Sí. Todo está en enero. Creo que está en enero, febrero. Ah, tiene harto. Porque a mí me han dicho que se le pueden hacer 3 o 4 cortes máximo. No. ¿Le puede hacer más? Con riego se le puede hacer más cortes. Ah, con riego se le puede hacer más cortes. Perfecto. Mira, ahí está. Ya sabemos. Exactamente. Fantástico. Muchas gracias, amigas. Que tenga bonito día. Gracias. ¿Cómo están por acá? Buenos días. Buenos días. ¿Qué se cuenta bueno? Nada. Como nada. ¿Qué tenemos? Estamos vendiendo aquí unos cujecitos. Sí, cuje, postre. ¿Postre eso de qué es? Este, sémola con salsa de vino. ¿Ah, cómo? Amig. Perfecto. Sí. ¿Y los cujecitos cómo? Cujen, amig igual. Amig, pisito a la bandejita. Sí. Fantástico. ¿Cómo está, señorita? Bien. Qué bueno. Oye, ¿qué están tomando ahí? ¿Cafecito o mate? No, esto es cafecito. Cafecito. Sí. Ah, perfecto. Súper. Vino y frutilla. Cujen. Mil postres, sémolas, salsa de vino y frutilla. Cujen. Fantástico. Y es, mira. Es frambuesa. Frambuesa amarilla. Sí. ¿Qué? Nunca la había visto. ¿Esta es cosechada por usted? Sí. ¿De dónde la traen? De Polloico. ¿De Polloico? Sí. ¿Y por qué amarilla? O naranjada, en realidad. Es amarilla. Es la misma, pero nada más que cambia el color. ¿Albina? Sí. Mira, qué maravillosa. Sí. ¿Y es dulce igual o no? ¿Es ácida? No, es dulce igual que la otra. ¿Sí? ¿Esto es un kilo? Un poquito menos un kilo. No sé cuánto irá ahí, pero... ¿Cuánto sale este pote? 2.000. 2.000 pesos este pote. Mira, está bonita, ¿no? Sí, qué locos. Es que nunca había visto ese... ¿No? Esa frambuesa. ¿Vamos a sacarle una foto? Sí, pero por supuesto. Oye, es que... Las cosas que me piden aquí en la feria. Es que eso es lo rico de venir a la feria, po. Eso es lo rico de venir a la feria. ¿Sabes qué? Le voy a regalar una llorita mate para que se llegara a la casa. Cruz de Malta de 1874. Y tiene una canción que súper entretenida. Mira, uno, dos, tres. Cruz de Malta. ¿Viste? Es decir, tiene un jingle, pero impresionante. Don Francisco, se quedó al lado, chico al lado de nosotros. ¿Qué guarda mamá te gusta? ¿Ah? Y está... Y de 1834 con más hojitas, ¿verdad? Con palitos más gruesositos. Estamos disfrutando ahí de la hierba. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Y acá tenemos un poquito de artesanía también. Ah, mira. Mira. A 15.000 pesos. ¿Quién se lo quita? Mira. ¿Ahí? Mira, 15 loquitas. Perfecto. 15 loquitas. ¿Y esta se suelta o va ahí nomás? 15 suelta que se ha amarrado. Perfecto, mira. Esto es para la entrada de la casa. Para el quincho. Para la cocina. Y esta, para las llaves. Para las llaves. ¿Y esta vale? Están en 6.000 pesos. 6 loquitas. Perfecto. Y tablitas también tenemos acá. 4.000 pesos. Una tablita para picar la verdura. Todo esto. Tablita para picar la verdura. Viene del campo. Súper bien. ¿Su nombre? Don Gumercindo Soto. Don Gumercindo Soto. Entonces ahí tenemos artesanía de primera calidad. Gracias. Y acá tenés... Hoy un saludo desde Punta Rina. Nos manda Patricia Cortián. Se ve todo muy exquisito y fresco. Espero estar lindiendo por esos lados que están mis padres. Guau, fantástico. Te esperamos. Te esperamos. Y nos pasas a saludar en la serie. Obvio. Y tenemos chicharrones. La última vez que vinimos para acá no tenían. Se la habían acabado chicharrones. 2.000. A nadie. A nadie, a nadie. A nadie, a nadie. Chicharrones 2.000. Ahumado 2.000. Longaniza 2.000. Mira. Carnecita ahumadita. Perfecto. Y chicharrones. Ya. Vamos a llegar entonces al final. Salgamos a la calle, Yinky, ¿te parece? Para cerrar el capítulo hoy día. Para aprovechar la luz. Nos tenemos que ir a la Feria de Rahue. Y después de la ruta de la Feria de Rahue. A eso de las... Una de la tarde también vamos a tener otra transmisión en vivo. Para que estén atentos a las redes de País Lobo. Así está la Feria el día de hoy. Acá la Feria de Rahue. Y estamos cerrando un nuevo capítulo de la Ruta de la Feria. Y tenemos, mira. Date vuelta, Yinky, un poquitito con la cámara. Tenemos muchas flores. Y debo decir que las flores han bajado de precio. Y han bajado bastante. Así que... Cuando uno dice así, no, si la política a mí no me afecta. No, si lo que pasa en los otros países no afecta. Acuérdense cuántos van las flores. Era impresionante. Cinco luco, una rosa. ¿Y cómo afecta eso a las pequeñas pymes o a las solerías como las que estamos viendo acá? Al que tiene la economía circular dentro del hogar. Que tengo que invertir para llegar a fin de mes día a día. Eso es lo que tenemos que ayudar a fortalecer acá. Y por eso hacemos esta ruta de las ferias. Para que ustedes vengan a comprar acá las ferias. Lo que... ¿Pueden comprar en otra parte? Sí. Pero ayudemos a la economía local. ¿Ten más cariño o no sea? Tenemos cariño, buena onda. Podemos regatear de repente un poquito el precio. Que no es lo mejor, pero sí se puede hacer. Podemos elegir, podemos seleccionar. Tenemos distintas opciones. Y ayudar a una familia de la economía. Y ayudar a una familia o a dos familias o a tres familias. Jinky, te invito a pasar al lado acá para cerrar. ¿Dónde? ¿Por allá o por acá? ¿Por acá? Eso, mira, viste que estamos con el mismo color. Estamos uniformados. Llegamos al final entonces de este nuevo capítulo de la ruta de las ferias. Desde la feria Pedro Aguirre Cerda a la ciudad de Osorno. Hicimos el recorrido que correspondía para este primer capítulo. De el mes de diciembre de este 2021. Un par de minutos más. A eso de las 11 de la mañana vamos a estar en la feria de Arragué. La feria de Arragué. Y más tarde, un especial desde Clínica. ¿Te voy adelantando? ¿Tú ya lo dijiste? No, dije que íbamos a tener un especial. Un en vivo que va a estar muy entretenido. A eso de la una de la tarde. Para que estén atentos a las redes de Pailó. Porque la verdad es que se viene entretenido. Ya solté una papita. Ya solté una papita. Ya, listo. Se viene algún entretenido para que lo estén atentos pendientes. Nos vemos en un rato más entonces. 11 de la mañana. Feria de Arragué. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.